Vamos a agarrar condición un día antes para todo el viaje que vamos a hacer Para que se vayan dando una idea y se queden en el video Que descubran el desertijo en el video El Salvador 4K es en los otros La amistad de Nayil y Mía Y este de Nano y Jenny Probablemente el lunes ya estemos en aquel lado Hola que tal bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Mario nos dirigimos a nuestra última caminata Muchos se preguntarán por qué Hacer ejercicio Porque queremos tener condición Pero para qué Pau Puede que lo vean en un en vivo mañana Que tal si les decimos que mañana va a ser un en vivo Si para que vayan a verlo Es un aviso Atentos Pero de todos modos yo pienso que les vamos a decir un poquito Ya llegando a nuestra meta el día de hoy Que nos vamos a ejercitar Vamos a agarrar condición un día antes Para todo el viaje que vamos a hacer Mario No digan nada Pau Bueno estoy diciendo viaje Para que se vayan dando una idea y se queden en el video Porque si no les decimos van a decir A que mentira Estos no van a decir nada Nomás nos están echando puras mentiras Oye Pau Nos venimos a hacer ejercicio un día antes ¿Crees que agarramos condición un día antes? ¿En un día? ¿En un día? Yo siento que sí Nos pusimos las pilas antes de venir a grabarles este vlogcito a Mario Fuimos también a andar en bici Se lo vimos caminando Yo siento que sí vamos a agarrar condición Queremos agarrar un poquito de energía porque va a estar duro lo que se viene Ya venimos bien cansados Ya venimos bien cansados imagínense Lo peor del caso que el día de mañana vamos a terminar bien aporreados No ahorita nos dirigimos hacia la cruz al mirador pues A nuestra rutina que hacíamos antes Antes de empezar YouTube Mario ¿verdad? Sí Casi siempre veníamos Bueno no siempre Un día sí, un día no, un día sí, un día no Y nos ejercitábamos para no hacer tanto tiempo ahí sentados Ahora con esto de YouTube pues la pasamos mucho sentado porque editamos Exacto Con la cum Nomás sentados como marrano Claro Mario y la neta pues como pueden ver ya subimos unos kilitos de más Yo no Bueno Yo no, yo la neta me mantengo igual Bueno si se mantiene igual pero De que subió de peso Mario subió de peso Como dos kilos Igual no subió de peso pero se desmarcó ¿Cuánto subiste tú? Yo subí 40 libras desde que me conocieron 20 kilos Luego que te comiste es una ballena Bueno fíjate Paul que neta 20 kilos para subirlos es demasiado eh Sí, pero la verdad yo no lo he notado mucho No sé si te estiraste más o no sé pero Fíjate es lo que iba a decir Mario que Yo la verdad me siento bien y me siento fuerte Porque de hecho pues a veces trato de hacer ejercicio con mi propio peso Y esta vez intenté y aún me puedo O sea No sé, la neta No me siento mal Es que sinceramente que yo te veo igual porque te veo diario No lo noto pero Aunque yo sí noto que ya soy más cachetón Mario Pero 20 kilos sí es mucho Sí, son muchísimos Yo soy como 2 kilos, 4 libras Pues sí y te desmarcaste Mario No, sí güey No, está desmarcado ya Mario No, es que Ya casi llegamos Vallarta tiene unas subidas tan así Pero todo sea por una hermosa vista ¿Y a qué? Ahí les vamos a contar un poquito de esto Y del en vivo que se va a hacer el día de mañana Exacto Para que vayan a ir a verlo Ahorita arriba nuestro premio va a ser agua natural No vamos a tomar nada de coca No, yo sí No Sí, yo sí voy a tomar nada de coca Pero oye Mario ¿Cómo vas a comprar una coca cola allá arriba? Bueno Sin mayoxos Oye, de neta Tuviste que haberla comprado ya Tendría que poner una tiendita allá arriba Yo digo agua porque yo traigo agua natural Mario Así que te vas a quedar sin nada Fíjate, mi próximo negocio va a ser una tiendita en la cruz Voy a ver si puedo Queremos llegar antes del atardecer ¿Crees que alcancemos? No, socorre La ventaja es que está nublado y está fresco No, pero yo siento que sí llegamos Descansa Según yo estoy bien fuerte y no Yo voy de reversa para ejercitar los chamorros No, fíjate que se siente un poquito menos de reversa Como que de reversa descansan los músculos que usas de frente Mario Pero trabajas otro Y lo bueno, ajá De perdida, un kilo tienes que bajar Un kilo el día de hoy Nah Sería chido bajar por día Mira, un caballo Lo bueno que aquí ya se alcanza a apreciar la vista Miren el tamaño en el que estamos Imagínense lo que acabamos de subir Yo sé que muchos de ustedes no alcanzan a apreciar Que tan inclinado está esto Miren, aquí está un nivelador Mario Y vean, aquí están cero grados Vamos a ponerlo al piso Para que vean la inclinación que tiene No, maya Menos 11 centígrados Menos 11 centígrados Menos 11 grados Menos 12, mira Está desnivelado ahí Menos 12 centígrados Grados centígrados Menos 12 Y hay pedazos más inclinados Esto está más de la que les comentaba Esta subida Ah, está más inclinada Ah, caray, 20 A 20 grados Pero si está inclinada fácil Hace mucho frío ahí Me puedo sentar Miren Para descansar, güey Ah, pues sí Como si nada Subió ella Viene bien fresca Nosotros venimos sudando No está sudando nada Tomé como unas 4 caribes Uy, nomás 4 caribes se tomó Para matar los caribes No, pero la verdad Felicidades Fíjate Dice que corramos No, me desmayo Bueno Toma el consejo Ya lo dio Para ver a atardecer Hay que ver también Cómo está nuestro cuervo Eso sí es cierto, Mario Ella tiene mucha ventaja Igual lo diste fácil Porque ella lo subió fácil Pero nosotros Supiera que yo Llevo un año Sin caminar tanto Como hay cuerpos Que tienen más Más fuerza Y aguante que uno Pero sí hay que irnos Porque nos va a ganar La noche Y me va a dar miedo Así que vámonos Que aquí roban Nada cierto Aquí roban Vamos a subir No, no roban Nomás les quitan las carteras Y les sacan el cuchillo Exacto Te venía comentando, Mario Que yo pienso que si subiéramos diario Después de ese viaje Que nos vamos a mencionar Yo pienso que sí Adelgazamos Se me ha salido un pulmón ya Allá lo dejé abajo Imagínate, caminamos diario En un año Cómo estuviéramos de cuadrado No, pero todo morir te cansa La condición que tuviéramos Fíjate, ya aquí van Dos mil quinientos Trescientos ochenta mil Escalones, güey Estamos preparándonos Para la muralla china Ay, pero no le digas Que vamos a ir a China Ah, no, no, no Tranquilo Logramos la meta Lo logramos Lo bueno que sí Alcanzamos un poquito de luz Miren Sí, aún se ve El propósito ya se cumplió Ahorita vamos a ver también Unos recuerdos que tenemos aquí ¿Qué te parece si vamos a subir? Sí, vamos a ver A ver si están todavía Exacto Están en el tercero Mira, Mario Allá, en el tercer piso O sea, más alto De lo que estamos ahorita Vamos a ver Igual los que nos han seguido Desde el inicio Ellos saben de qué estamos hablando Exacto Pero si no Pues ahorita vamos a enseñarle Les vamos a enseñar Y mostrar qué es También les vamos a dar Ahí la noticia Sí La noticia mochada Porque la noticia completa Va a ser en el en vivo De mañana En la mañana Vamos a subir Porque todavía nos faltan Otros 50 escalones Más o menos Mira Exacto Ya a comparación De lo que subimos Ya Quería mostrarles toda esta vista Esta chulada de vista Que se ve de aquí Y pues ahí está la Torre Eiffel Esa es la original La que está en Francia Es la imitación Exacto Fíjense Se llama Cerro de la Cruz Por esa cruz que está ahí Para los que no sabían el dato Pero no nomás Aquí en Vallarta No solamente hay una Torre Eiffel Sino que hay tres Miren Una, dos y tres Y ya llegamos Al tercer piso Que es donde se ponen Tradicionalmente Los candados Para la gente que no sabe Nosotros pusimos Un candado En nuestros inicios En YouTube Cuando iniciamos el candado Exacto Aquí están Mario Si están Nomás que averiguamos Antes de mostrárselos Hay un colado Hay un colero Fíjense Es esta Es este Porque hagan de cuenta Que este chiquito De seguro lo trajo Alguien Mario Una pareja O algo más Por un significado Pero no caben aquí Así que lo pegamos O no puso nano aquí uno Ah neta No, no puso Sí No puso uno Para con Jenny Sí, sí puso uno Entonces es cierto Ah, cierto Entonces no se ha colado Hasta ahorita Hasta ahorita Estoy acordando De veras Que nano vino Y puso uno Para Jenny Apenas te acordaste Es el enano de Jenny Es el salvador 4K Este nosotros Este La amistad de Nayili y mía Y este De nano y Jenny Y pues aquí están Todos un montón de candados Es una tradición Esto lo hicieron Se me hace que En Francia Sí, no más que aquí En Puerto Vallarta Yo pienso que En varias ciudades Debe existir esta tradición Mario En un punto de la ciudad Hacen esto Por ejemplo Mira Checa Estos candados Dicen Te amo Y acá hay más No sé si en su ciudad Lo hagan O en su país Lo hagan Y si sí Escriban dónde Para investigar Para ir a poner uno Exacto Pero si realmente Esto es lo que queremos Enseñarles El candado Porque ahí les vamos a decir En el siguiente en vivo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Una pista Es el salvador Y ya también Una pista que les dimos anterior Veanlo en el video Así que Vayan a ver el en vivo Mañana Sí, exacto Pues es un tema Que combina Con lo que vamos a hacer Claro Mario Y así que Esperen el video El lunes Porque probablemente El lunes ya estemos En aquel lado Que les vamos a mencionar En el en vivo Si es que no se nos atrasan Las ediciones de video Y todo eso O el domingo No, el domingo no No, el domingo Va a ser muy pronto No vamos a tener un internet Espérate tantito A que nos conectemos A una red de allá Y ya ¿De dónde? Pues de Donde estamos mencionando Que descubran el acertijo En el video Qué fácil Se las pusiste Bueno Para que sea rápido Y exprés Pero de todos modos En el en vivo de mañana Vayan a verlo por favor En la mañana Y ahí les vamos a decir La noticia Que ustedes ya estaban esperando Así que Mario Esperemos les haya gustado Este video Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos A Facebook A Instagram Y a TikTok Mario Por favor Ahí estamos activos En todas las redes sociales Y por favor Vayan a apoyarnos Con todo Dejarnos un like Compartiendo Comentando Que ahí estaremos Haciendo de todo Hasta comentándoles a ustedes Hasta la próxima Give me fun Hasta el siguiente video Y en vivo Hasta el siguiente en vivo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!